Horóscopo de Leo para hoy, jueves, 16 de marzo de 2023 Te esfuerzas mucho y no ves recompensa, Leo, pero hay que saber venderse bien en el trabajo. Si te deben algo, no te impacientes, solo pide las cosas tranquilamente. Si haces algún cursillo y completas tu formación, mejorarás laboralmente. Realizarás tus obligaciones disfrutando con ellas, estás en una gran racha en lo laboral. Necesitas tener más sinceridad contigo y con los demás, no te engañes. En el amor, tendrás excelentes relaciones afectivas con todas las personas de tu entorno. Ten cuidado con la gente que te rodea, alguien se aprovecha de ti, y lo sabes. Hoy te llegarán novedades interesantes por medio de una persona conocida. Vas a empezar el día con poca energía, pero más adelante irás remontando. Trata de mejorar tu tono físico con ejercicios, se te pasará el decaimiento. Si te sientes mal de los nervios, pero no de salud, lo puedes combatir con la práctica de actividad física. Suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!